¿Qué siento este año? Finiré por ahí A ver con tu rapidez ¡Señor! ¿Qué ha sido lo feito? A ver conmigo El que se va a ver ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué siento este año? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué le falta? ¿Qué? ¿Qué le falta? ¿Qué? ¿Qué?